...para todas las ciudades de Córdoba, ¿ves este señor? ¿Lo conocen? ¿Quién se aventura a decir un nombre? Muy bien, esta niña aquí no es tan guapa, tú has tenido que estudiar en el Colegio de la Piedad. ¡Ah! Pues entonces sabes leer y me viene cerca la noche. ¿Verdad? Curiosa, lo has visto. Ha sido del Colegio de la Piedad, ¿no? Pues debería que te cambie. ¿Y de dónde ha venido acompañada esta niña? ¿Con quién? ¡Ah, mira! Molecita y discreta, ya está. Que si la puedes cambiar al Colegio de la Piedad.